Esta mañana publiqué un vídeo de cómo aprovechar al máximo el gofe. Si quieren se los voy a dejar por acá arriba para que vayan a checarlo. La verdad que está espectacular, me gustó mucho trabajo hacerlo, así que lo agradecería un montón. Pero en este vídeo quiero tocar un poco el tema de que el que tiene ticket y el que no tiene ticket. ¿Cuáles son los beneficios del que tiene ticket y cuáles son los no beneficios, por así decirlo entre comillas, los que no tienen ticket? Ambos salen beneficiados, pero obviamente el que paga tiene más. Pero bueno, vamos a ver las diferencias en este vídeo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Yo soy Eji y espero que estén teniendo un excelente día muchachos. Y vamos a pasar directamente al punto, a la chicha, al grano. Vamos a bajar, yo ya tengo un vídeo hablando del gofe, no me voy a parar a detallar todo lo que trae el gofe, sinceramente, porque ya lo hice. Bien, vamos a pasar, y estos son para exclusividad de los que compraron el ticket, ¿ok? Los que tienen el ticket, todo lo que voy a hablar a continuación son para esas personas, ¿bien? Vamos a tener obviamente a Jaimin Tierra saliendo y debutando en Pokémon GO para las personas que hayan comprado el ticket. Y de incienso nos van a salir los siguientes Pokémon. Wisin de Galar, Mr. Mime de Galar, Unown B, G, O, U, Torkoal, importante que es regional, Tropius, importante también que es regional, Darumaka de Galar, Klink, Axiou y Panchan, ¿bien? Muchos de esos como los Unowns, el Darumaka, el Klink, el Axiou que está debutando Shiny y Wisin de Galar también, todos esos pueden salir Shiny menos. Mr. Mime de Galar, Tropius y Panchan y Torkoal, todos los demás se pueden capturar Shiny, ¿bien? Si seguimos bajando por acá, vamos a tener obviamente más probabilidad de vario color, de Shinies en el evento. También vamos a tener un bonus de desbloqueo, de como tenemos todos los años, si nos dan experiencia en este caso. Vamos a tener también un desafío de colección, en donde van a estar la ciudad, llanura, selva y tundra, las horas temáticas, como bien dice. Y acá también vamos a tener una investigación especial, vamos a tener que elegir nuestro camino, ya sea relajado, estándar o maestro. Pero sinceramente no sé a qué se refiere, porque esto es la primera vez que lo hacen. Entonces digamos que no sé cómo funcionará esto, pero bueno, yo voy a ir por maestro, voy a jugar todas las horas seguramente, así que vamos por maestro. Después tenemos también encuentros con Pokémon de Incienso, obviamente los que dije acá, estos Pokémon, estos son los de Incienso. Y también los bonus de pases de incursión, que nos van a dar 9 en total, que son totalmente gratis, pero los tienen que usar ese día. No son los pases verdes, son los pases naranjas. Y después también vamos a tener pegatinas de eventos, que bueno, eso para los que les guste tener pegatinas, tienen pegatinas de eventos. Después tenemos las horas de los hábitats por rotación, Pokémon Shiny, que van a estar debutando en estas áreas. Y también vamos a tener objetos exclusivos para el avatar de evento. Y esto, lo que también hacen en todos los años, con el hashtag Pokémon GO Fest 2022, vamos a poder aparecer, digamos, como en el feed del Pokémon GO, ¿no? Básicamente. Pero bueno, acá también vamos a detallar un poco más a concreto. Vamos a hacer un poquito de zoom ahí para que se vea mejor. Ahí está. Vamos a ver acá, que en de la izquierda son todos los beneficios que tiene pase. Y acá son los que son totalmente gratis. Bien, vamos a ir por el principio, muchachos. Y los 4 desafíos de tu colección temáticos tras las horas de los hábitats, ciudad, llanura, selva y tundra. Esos los pueden tener solamente los que tienen el pase. Los que tienen free, o sea, gratis, no van a tener esto, ¿bien? Van a tener también una insignia en el juego, una pose para el avatar y un objeto para el avatar exclusivos de evento. Esos son totalmente los que tienen pase. Una historia de investigación especial que se celebrará el sábado y te contará con un encuentro de recompensa con Shymie de forma tierra. Elegida el nivel y la dificultad del estilo de juego que preferáis para personalizar vuestra experiencia. Eso es lo que les comentaba de los niveles de maestro. ¿Cómo era? Estaba por acá, estaba por acá. Un segundito. Estaba por acá. Niveles. No lo encuentro, ¿eh? Acá está. Acá está. El relajado, estándar o maestro, ¿bien? Está hablando de eso. Igual no se preocupen para la gente que no puede comprar el pase y se preocupan porque Shymie después, no sé qué, bla, bla, bla. No se preocupen que dentro de dos, tres meses, cuando termine todo esto de los gofes y toda la ola, lo van a liberar eventualmente. Así que no se preocupen por Shymie que lo van a tener registrado igual. También vamos a tener los 1, 1, 1, 1, B, G, U, O, B, G, O, I, U. Van a estar spawneando de incienso, como ya le dijimos, solamente de pase de pago. Y también vamos a tener las pegatinas que también pase de pago. Y tanto el sábado como el domingo van a tener que girar los fotodiscos en gimnasio para conseguir hasta nueve pases de curso. También totalmente de pago. Participar en el Estadio Desafío Global, eso también ya lo hablamos, también es de pago. Y mayores probabilidades de Pokémon Vario Color, que de verdad ya también es de pago. Y una entrega gratuita para el evento final del Pokémon GO Fest del sábado 27 de agosto. Ojo que esto es importante, ¿eh? Esto es importante que también es pago. Si ustedes compran este ticket, les van a dar este ticket totalmente gratis. Pero si ustedes no compraron el ticket del GO Fest y quieren comprar este, este pase, solo este, les va a salir 11 dólares. Así que ténganlo en cuenta. Por si quieren jugar el GO Fest con su totalidad de spawn y todo, compren este pase y ya les van a dar automáticamente gratis este. Así que ténganlo en cuenta. Es como pagar el GO Fest 4 dólares básicamente. O dividido en 5 en realidad. 5, 5 y 5 porque son 3 días con este que están agregando. Así que ahí la dejo. Tienen tiempo todavía. Y también vamos a tener una historia de investigación especial del día domingo. Y muchas más recompensas. Así que veremos qué nos trae. También esto es totalmente del pase. Ahora, ¿qué cosas nos trae lo gratis también? Una breve historia de investigación especial del domingo. Esa es la historia de Willow que todos tenemos. Que, bueno, te vamos a tener que completar unos desafíos. Eso también lo vamos a tener los que no pudimos pagar el pase. 4 hábitats que irán rotando los delzados de cada uno de ellos con diferentes Pokémon. Con un confeti especial en el mapa. Esto es lo de los hábitats. Que sí los van a tener los que son gratis básicamente. Acá lo dice. Y también, bueno, en nuestro caso que vamos a tener el pase. Vamos a tener un poco más de spawn. Pero bueno, más que eso, no. Después también las instantáneas de los entrenadores. Esto es lo del hashtag. Lo van a tener los gratis y los que son pagos también. Cualquiera de los dos. Y también participar en el desafío global. Dicho esto, esto es lo de los hábitats. Que ya lo dije mucho en un video. Espero que haya quedado claro. Vamos a dejar esto por ahí. Que ahí están los que salen de incenso. Y esto sería todo, muchachos. Estas serían las diferencias entre la versión paga, por así decirlo. Y la versión no paga. La versión gratis, la de todos. La que quieren jugar la mayoría, creo. Porque no todos podemos comprar un pase al GoFest. Pero en fin, yo creo que vale totalmente la pena. Si sos un jugador que ya jugaste, venís jugándose bastante. Y no sé, jugaste los anteriores GoFest. Yo creo que este también lo vas a tener que jugar. Si querés, si no querés, no juegues yo. Lo pienso jugar, lo pienso farmear. Pienso comprar el ticket y jugarlo un montonazo. Así que quería también como aclarar este punto. Porque en el video de esta mañana no se terminó como de entender, me parece. Entonces como que vi que quedaron un par de dudas y quería aclarar en este video. Así que más que nada, fue para eso. Y eso sería todo por el segundo video de hoy. Si siguen teniendo dudas del GoFest o lo que sea. Los invito a pasarse esta noche alrededor de las 9 de la noche aproximadamente. 9, 9 y media de la noche. Que voy a estar en directo por este mismo canal. Para sacar todas esas dudas que quedaron del GoFest. Así que mucha suerte en estas capturas del GoFest. Que salgan muchísimos, muchísimos Shinies. Sin nada más que agregar. Yo me despido. Yo soy Eji. Y nos vemos en un próximo videito. Y también nos vemos en Parque Rebavia para los que vayan para ahí. Bye.